Música Nunca me ha gustado ver cómo se pierden los bosques en los incendios. ¿Habrá algo que podamos hacer para prevenirlos o controlarlos de alguna manera? ¿Con esta herramienta podemos tener información al respecto? ¿En serio? ¡Yay! ¡No me lo quiero perder! ¡Vamos vigilantes! ¡Vamos a proteger nuestros bosques! Música Buscamos en Play Store Satrifo. Lo descargamos, instalamos y abrimos. Música Al abrir la aplicación nos pedirá varios permisos. Luego de aceptarlo, crearemos una nueva cuenta. Música La forma más rápida es usar nuestra cuenta de Gmail del teléfono. Haciendo clic en este botón, se crea automáticamente. Música La aplicación tiene distintas opciones para mostrarnos distintos tipos de vistas de los mapas y hacer acercamientos de un punto a otro. Música El botón de capas será muy importante cuando estemos revisando los riesgos de incendios. Al presionarlo, nos muestra un conjunto de capas con datos que podemos combinar para ver los datos que se van generando. Música Tenemos la capa de riesgo de incendios, focos de calor, Música Áreas quemadas, Música Música Bosques y conservación, Música Clima e información base. Música Música Hagamos un ejemplo de una capa que nos mostrará focos de calor, por TCO. Música 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 Acercándonos al ícono como una llama, nos muestra un foco de calor con los distintos datos que nos ayudarán a tomar decisiones. Finalmente, hagamos un ejemplo de una capa que nos muestre los riesgos de incendio. Música ¿Qué son los incendios forestales? Son fenómenos que se presentan cuando uno o varios materiales combustibles, en bosques, selvas y otro tipo de zonas con vegetación, son consumidos en forma incontrolada por el fuego. Hay causas naturales y antrópicas, o humanas. Música En ambos casos puede salirse de control y expandirse muy rápidamente. Música Mucha información que nos ayudará a controlar y prevenir. No olvides cada paso que damos nos acerca a lograr nuestro objetivo. Cuidar nuestros bosques. Nos vemos en el siguiente video. Música 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 Música